Un gran susto se llevaron los peatones y conductores que transitaban por esta zona del centro de Sincelejo la tarde de ayer, cuando de un momento a otro parte de la estructura de la fachada de este popular edificio se vino abajo. Los transeúntes piden a las autoridades encargadas vigilar que el propietario de este edificio realice el mantenimiento requerido a esta estructura que fue edificada hace décadas. Terrible, debería siempre tener quien lo haga, deben tener un programa de mantenimiento para toda la construcción, ahí es un riesgo para la vida de muchos. Digo mira como hacen las construcciones de Malhechas en esta época o como Sincelejo tiene fama de que es una tierra movediza pues que por eso aquí las construcciones no duran pues con mayor razón deberían hacerle mantenimiento a las construcciones que están haciendo todos los días. La mañana de hoy los peatones debían transitar por la calle porque los alrededores de este edificio fue delimitado con vallas y cintas, impidiendo la movilidad por el andén. Peligro para la gente, para el peatón, mira tiene uno que cruzarse a la calle buscando un carro, le atropella a uno, si viene una persona con un niño, un accidente, cualquiera cosa, eso es peligroso. Testigos indican que pese a que este sector es bastante concurrido, afortunadamente ninguna persona resultó herida, sin embargo temen que se registre una tragedia. Aunque el hecho ocurrió hace más de 24 horas, aún los pedazos de la estructura derribada se encuentran en el andén. Telenoticias para estar bien informado.